Hola, yo soy Alejandra Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Vozalta, un producto digital de Radiónica, pero que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTBC, permite que podamos encontrarnos aquí a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy los invito a que juntos pensemos en Vozalta, un tema que en los últimos meses ha sido bien crítico en nuestro país, pero que vamos a encontrarle todo el contexto para poder entenderlo. Es más, es probable que usted haya sido víctima de todo esto que ha venido pasando con el transporte aéreo en nuestro país. La crisis del transporte aéreo que hemos tenido la oportunidad de ver a través de medios de comunicación y que probablemente muchos de ustedes también han tenido la oportunidad, lástima la verdad, de vivirlo en carne propia. Así que arranquemos con este Chévere Pensar en Vozalta, que además tenemos una persona experta que va a poder explicarnos en la medida de lo posible qué es lo que está pasando y si en un futuro muy cercano vamos a tener una solución respecto a lo que ocurre. Él es Jesús Sarmiento, quien es secretario ejecutivo del Colegio de Abogados de Derecho Aeronáutico. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a los televidentes por la invitación y claro, acá para conversar. ¿Cómo está compuesto todo ese gran aglomerado, supongo yo, de personas y obviamente de empresas y instituciones que trabajan en torno al transporte aéreo? Claro, mira, hay que entender algo y es que el andamiaje del derecho aeronáutico del sector aéreo tiene una connotación mayormente internacional. Y de allí que, por supuesto, Colombia como país integrante del convenio de Montreal y el convenio de Chicago, por supuesto, haga que se genere una, digamos, una entrada de parte de las autoridades nacionales a todo lo que comprende ese gran andamiaje internacional. De allí que, por supuesto, en el plano internacional nuestro ordenamiento haya adoptado muchos instrumentos internacionales proferidos en materia de la OASI, por ejemplo, en materia de transporte aéreo y de toda la actividad aérea. Y que, por supuesto, esa composición tenga una doble connotación, una parte internacional y una parte nacional. Y que, pues, de alguna manera, esa adopción, digámoslo así, haga que hoy encontremos a las autoridades, como lo son la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil, particularmente en el sector aeronáutico y, por supuesto, el Ministerio de Transporte como la cabeza principal de todo lo que engloba el sector. Por supuesto, hoy en día hemos visto y se ha visto con gran fuerza la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, como la parte de la protección al consumidor y, en particular, la protección a los usuarios. Hay un punto en donde muchos nos hemos perdido en esta conversación. Es como que quizás en algún momento hemos escuchado algunas de las entidades que tú hablas, pero también hay otro momento en donde hemos escuchado de más y, particularmente, en esta conversación que tenemos hoy en día con el tema del transporte aéreo y la crisis que está teniendo y son las aerolíneas de low cost. ¿Cuándo aparecen en la conversación? Porque quizás nosotros solo conocíamos aerolíneas y fue con el tiempo que empezamos, no, pero es que estas tienen un menor costo y empezamos como, bueno, ¿y esto a qué horas aparecieron? ¿Y cuál es su rol dentro de todo este proceso? Realmente el modelo de negocio low cost es un modelo que viene casi desde los años 50. De hecho, el antecedente más, digamos, principal en este tema es Estados Unidos, en los años 50, donde se crea el primer o la primera aerolínea en modelo low cost. Y que de alguna u otra manera eso fue trascendiendo en el tiempo con la adopción de muchos esquemas empresariales, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Y hoy en día ha hecho que Europa sea un centro muy amplio de desarrollo de aerolíneas low cost. El modelo realmente se basa en la democratización del transporte aéreo en el sentido de la posibilidad que tienen los usuarios de acceder a un servicio y que como se ha visto en algunas ocasiones tenemos un margen de usuarios que no contemplan el transporte aéreo o que no lo contemplaban en su momento precisamente por tema de costos. Por supuesto, la pandemia fue un punto muy crítico, ¿por qué razón? Porque la pandemia, y debo decirlo así, casi que quebró a las compañías aéreas. El cierre de fronteras, las medidas, por supuesto, tomadas por los países, ocasionó que de alguna manera muchas compañías, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional, cerraran sus operaciones, tuvieran que parar sus aparatos, sus aviones en tierra durante más de ocho o nueve meses. Entonces, muchos puestos de trabajo comprometidos, otros tanto también lastimosamente perdidos. Entonces, la pandemia sí representó eso que de alguna u otra manera el sector ha definido como la catástrofe del sector aéreo y que por supuesto generó un punto demasiado fuerte en el desarrollo precisamente de los planes que se venían generando y se venían desarrollando entre el 2018 y el 2019 con proyecciones hacia 2030 y que eso por supuesto ocasionó un sinnúmero de situaciones macroeconómicas que afectaron mucho a las compañías aéreas y que de ahí vinieron a afectar a los usuarios. Para poder entender mucho mejor esta conversación y poder entender, por supuesto, bien qué es lo que ocurre, ¿cuáles fueron esas quizás principales dinámicas que cambiaron a raíz de ese gran golpe que ustedes tuvieron con la pandemia? Cosas drásticas en el sector aéreo que ustedes digan, esto no funcionaba así, ahora funciona así, esto pues jamás se imaginó, jamás justamente de cara a esa planeación hasta el 2030, pues no imaginamos. Ya está claro que llegara una pandemia y desbaratara un poco toda esa planeación. ¿Cuáles fueron esas principales dinámicas? Digamos que las principales dinámicas se mueven en torno al cambio que se presentó o los cambios que se presentaron en algunos sectores, digamos puntualmente en la parte digital. Yo creo que la pandemia, en medio de todo lo que nos dejó, en esa parte de importancia, la parte digital. Yo creo que el hecho de hoy poder tener la opción digital, digamos, más robusta y un poco más organizada en esa parte de las compras de etiquetes, de pronto en la parte de la conexión que puede haber entre usuario y compañía aérea, por supuesto, pues ha ocasionado que hoy muchas de las compañías, por no decir que todas, han logrado avanzar mucho en ese plano estratégico en torno a asentar bases muy propias en torno a la digitalización del transporte aéreo y eso ha sido también como algo que nos dejó la pandemia. Por otro lado, yo creo que algo que lo vimos muchos en el momento en que estuvimos, digamos, confinados, es el transporte humanitario. Vimos cómo el transporte aéreo representó un papel importante en el transporte humanitario salvando vidas y que de alguna u otra manera generó, por supuesto, también una conexión muy importante entre lo que eran los operadores y precisamente los diferentes o las diferentes autoridades. Entonces, la pandemia, de alguna u otra manera, principalmente en dinámicas, logró establecer el transporte humanitario y el transporte en vía digital como puntos claves a desarrollar y como puntos claves precisamente a fortalecer. Una de las principales empresas que durante la pandemia incluso se habló muchísimo y que dijimos, ok, esto está afectando al sector aéreo en serio, fue Avianca. Lo que ocurrió con Avianca, que incluso en algún momento también se recurrió a un poco a los colombianos y a esa cercanía con Avianca y a todo lo que había significado Avianca en la historia. A algunos les gustó, a otros no les gustó. Pero el punto es que fue la primera aerolínea que pudo haber sentido o que en Colombia se conoció a través de medios de comunicación que estaba siendo muy impactada por el tema de la pandemia y mostraba una crisis. Finalmente, ¿qué pasó con Avianca y qué solución se le dio a esta situación? Bueno, para llegar a la respuesta hay que entender el contexto un poco de manera breve y es que en 2020 Avianca Holdings anuncia que en razón a una serie de medidas internas que se tomaron para la reorganización de sus deudas y la reorganización de su patrimonio, toma la decisión de adherirse al capítulo de quiebras de Estados Unidos, exactamente Nueva York. Casi 18 meses después Avianca anunció al público que ha logrado reorganizar sus deudas con sus acreedores, ha logrado establecer un paquete de financiación de más de mil millones de dólares que obviamente le permitieron de alguna u otra manera durante ese lapso de tiempo establecer precisamente cómo retomar y cómo reactivar su operación. De allí que, por supuesto, el gran, digamos, como punto de esa decisión es lo que hoy en día vemos y es la migración que tiene Avianca como aerolínea insignia y bandera de nuestro país de un modelo tradicional histórico hacia algunas particularidades del modelo del negocio low cost, pero que por supuesto ocasionaron que en 2021 pues Avianca pudiera retomar sus actividades y retomar la operación aérea. Claramente, como lo decía anterior, anteriormente la pandemia significó un punto de quiebra bastante fuerte para la industria y Avianca particularmente no fue ajeno a esa situación. Entonces, por supuesto, las medidas que se tomaron a partir del capítulo 11 hicieron que en su momento, en diciembre del 2000, la compañía anunciara que había salido ya de esa situación financiera y que pues obviamente se iniciaría un paquete de medidas tendientes precisamente a reactivar y a prestar el servicio nuevamente en las diferentes rutas. Entonces, entendiendo que, y creo que todos lo vimos, que fue un tema de cierre de operaciones en varios países, Ecuador, Brasil, por ejemplo. Ya pasa este tema de Avianca, empieza a pasar la pandemia, se empieza a reabrir todo otra vez, las personas tienen la oportunidad de viajar a nivel nacional e internacional con unas restricciones que respondían obviamente al momento de salud que estábamos pasando, pero se empieza a reactivar. ¿Cuáles fueron esos, entre comillas, beneficios que permitieron la reactivación del transporte aéreo? Y esto lo pregunto porque parece ser un rol fundamental o algo fundamental en los cambios de dinámicas que presenta el 2023. Yo creo que de alguna manera los beneficios que se presentaron en torno al sector aéreo pasan particularmente, y lo digo desde el modo principal, al sector turismo. Yo creo que no podemos entender al sector turismo sin entender también un poco de la mano que tiene con el sector del transporte aéreo. Entonces, yo creo que en parte, por un lado, lo que generó que se dieran esos beneficios para el sector aéreo en materia de la reactivación fue precisamente lograr que se reactivaran otros sectores como el turismo, de allí que, por supuesto, en algún momento las estadísticas nos dijeran que la reactivación del turismo, buena parte de lo que fue el 2021 y buena parte también del 2022 fue importante precisamente entendiendo que quedaron muchas agencias comprometidas también con este tema. Ahora bien, hay otro punto y es que lo que logró facilitar mucho la reactivación del sector pasó por medidas gubernamentales. Y eso sí que fue un punto muy clave y fue un punto importante para poder entender la importancia y la necesidad del transporte, obviamente sin dejar de lado los demás medios, pero de alguna manera esos puntos creo que fueron importantes y determinantes a la hora de poder darle continuidad al sector y que, por supuesto, el sector logrará poder reactivarse de manera que no siguiéramos en un estado de pérdidas. Muchas de esas dinámicas, digamos, que continuaron hasta inicios de este 2023 cuando algunas cosas ya cambiaron, entre ellas, pues, algunas compañías justamente que eran de low cost, algunas aerolíneas, pues, salen sorpresivamente de funcionamiento, ¿no?, dejando a muchos usuarios en otros lugares que propiamente no era su ciudad o incluso dejándolos con planes de vacaciones. Esto pasó de cara a Semana Santa, supremamente embolatados, por decirlo, en ponerle alguna palabra que no representa ni la mitad de la crisis que se vivieron en los aeropuertos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dinámicas cambiaron en el 2023 o puntualmente qué fue lo que pasó que hizo que compañías como Viva, incluso como Ultra, vendieran tiquetes y luego suspendieran sus operaciones? ¿Qué fue ese detonante? Bueno, hay que entender dos temas muy puntuales y eso sí que quede muy claro y es jamás una compañía va a querer entrar en pérdidas y, por supuesto, cesar sus operaciones. Y eso hay que dejarlo muy claro porque, de alguna manera, yo creo que uno nunca constituye una empresa de este calibre para, en menos de un año, cesar sus operaciones. Y yo creo que eso va muy de la mano con la siguiente afirmación y es que ninguna compañía siempre opera para perjudicar al usuario. Y eso es algo que hay que dejarlo claro y eso es algo que hay que dejarlo claro precisamente como para que se entienda que todo lo sucedido tiene un trasfondo y es el que pasó. Creo que para el sector no fue sorpresivo, y lo digo desde la parte de lo interno, y en el caso específico de Viva, Viva llevaba poco más de seis meses hablando con el gobierno nacional, obviamente explorando distintas opciones de financiamiento, obviamente explorando distintas maneras para poder, digámoslo así, digamos incursionar en esa parte de la inversión y de poder recapitalizar su operación. Y que de alguna u otra manera lo que, digamos, vino a generar fue lo que ya conoce toda la opinión pública en lo sucedido a comienzos de este año. Realmente lo que pasó fue que de alguna u otra manera muchos aspectos macroeconómicos, el tema del dólar, por ejemplo, ha sido un tema bastante fuerte que ha golpeado no solamente las aerolíneas nacionales, sino también internacionales. Todo el tema de los costos de combustible para las aerolíneas también ha generado muchos aspectos que en principio en una planeación financiera no se tenían previstas. Y que, por supuesto, parte de esa razón viene dada por lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania y que eso también ha generado un impacto hacia afuera en todo el sector aéreo y que, por supuesto, también ha conllevado mucho de lo que está sucediendo hoy acá en nuestro país. Sumado a eso, hay un punto particular en los temas de las aeronaves y para que también el público lo entiende un poco y es que las compañías no son dueñas de sus aeronaves y eso es algo que hay que tenerlo muy claro porque de pronto en el papel pareciera que la venta de etiquetes se debió a un tema precisamente para perjudicar al usuario y realmente no. Realmente de ahí hacia el fondo hay un tema de operación y que, por supuesto, el tema de operación conllevaba en el punto de poder lograr que el desarrollo o la operación misma continuara. Entonces, al no tener las aeronaves, al no tener las compañías, perdón, la propiedad de sus aeronaves, pues claramente los arrendadores, en razón a todas estas situaciones macroeconómicas, pues lo que han ido solicitando es la devolución o la devolución de sus aeronaves o de alguna u otra manera la aplicación de cláusulas aceleratorias en torno precisamente a los costos y a los valores de arrendamiento y demás que comporta un contrato de leasing de aeronaves. Entonces, el qué pasó realmente es un tema, como se ve, muy global, que realmente no fue sorpresivo. Realmente desde el sector aspirábamos y teníamos fe de que la compañía, tanto Viva como Ultra, pudieran continuar sus operaciones, pero realmente son temas macroeconómicos que a la hora de sentarse internamente en la compañía, pues se evalúan, se analizan, se revisan y que realmente con gran pesar hoy vemos la salida de operación de estas dos grandes compañías. Claramente para los usuarios, esto que tú nos cuentas y que además hemos venido hablando a lo largo de este chévere pensar en voz alta, dice, bueno, increíble, pero en el momento que todo se dio, que fue tan sorpresivo, que en un momento incluso alcanzaron a salir comunicados de las aeronaves diciendo, o en el caso de Ultra, diciendo que ellos no iban a cancelar operaciones, que por favor no iba a haber pánico. Una semana después cancelan operaciones y la gente dice, pero ¿por qué jugar así con los usuarios? ¿Cómo entender que yo compro un tiquete y al día siguiente cancelan operaciones? ¿Cómo explicarles eso a tantos usuarios que se vieron afectados? Y que hay que aclarar también, probablemente a Jesús, Jesús no es vocero de ninguna de estas aerolíneas y creo que eso de ahí hay que partir, es simplemente una respuesta que se está dando. Lo que pasa es que hay que, digamos, volver un poco a lo anterior. Realmente cuando, digamos, sale el comunicado del 29 de marzo por parte de Ultra, indicando que pues ustedes son operaciones, el comunicado realmente es muy claro en la parte de informar a la comunidad, informar a los usuarios que se hicieron todas las tareas y se exploraron todas las opciones precisamente para no cesar sus operaciones. Realmente es muy complejo entender el universo que encierra al sector aéreo, porque precisamente eso tiene, digamos, una serie de factores administrativos, financieros, jurídicos, técnicos, que hace que todo se reúna en un solo conjunto que a la hora de la verdad termina decantando en una decisión de si continuar o no. Realmente, como lo dije hace un momento, tengan la seguridad que no hay una compañía en el mundo que quiera jugar con sus usuarios y que por más que de pronto en algún momento el color de la situación se vio así. Realmente fue un tema más, y lo hemos llamado desde el sector mismo, un tema macroeconómico. Realmente hay unos temas que a veces son insuperables y que a veces sobrepasan la capacidad de cualquier compañía. Digamos que en el fondo desconozco las situaciones que conllevaron a esas operaciones, pero lo que sí desde el sector se conoce es que se exploraron todas las opciones de financiación precisamente en torno a que ese cese de operaciones no se presentara y que de alguna forma se pudiese continuar con esa operación. Lastimosamente no fue así y que yo creo que de alguna manera también hay que entender eso un poco en el sentido de los que, pues digamos, tienen empresa, que a veces realmente no es una cuestión de que uno quiera, digamos, dar por terminada la operación, sino que realmente hay factores que terminan impactando. Ahora, no es un secreto tampoco, la pandemia fue algo que de alguna u otra manera también condicionó mucho la operación en cuanto, digámoslo así, a ese tema económico. Entonces, eso también generó un punto de golpe hacia las aerolíneas y que pues de alguna manera encontraron que el efecto pospandemia, si bien en algún momento pareciera que los indicadores mostraban un alza de pasajeros, porque se notó, también habían muchos temas internos que estaban jugando un papel importante a la hora de terminar esa continuidad en la operación. Jesús, con toda esta situación, digamos, que se ha presentado, hubo un comunicado muy especial o un rumor, de pronto quizás no hubo un comunicado, hubo un rumor muy especial cuando Viva suspende sus operaciones y es que esto ocurre porque llevaban un tiempo, cerca de seis meses, esperando una respuesta de una posible fusión con Avianca, una respuesta que nunca llegó y que además también dejó mucho desazón entre los usuarios de qué es lo que está pasando, cuál fusión. Obviamente uno se entera ya cuando todo está mal, la gente está, digamos, que en los aeropuertos estancada sin poder hacer nada, regresar a su lugar o poder viajar. ¿Qué fue lo que pasó con esa fusión? Porque la noticia que tenemos hasta el momento es que ya se aprobó. Entonces, en su momento, ¿por qué no se hizo? ¿Cuáles eran esos puntos claves que tocaba analizar? Y se aprobó, pero con unas condiciones y cuáles son y en qué va ese proceso. Claro, realmente el tema de la integración viva Avianca y realmente para que los usuarios y los elementos lo puedan también como aterrizar es, no era una decisión fácil de tomar y no era un proceso que de alguna u otra manera se tuviera que tomar a la ligera. Y eso es un tema que hay que entenderlo porque en medio de ese proceso de integración habían muchos actores involucrados y por supuesto muchos aspectos legales que había que analizar con calma. Si bien de alguna u otra forma hoy vemos ya una decisión y de alguna u otra manera vemos que la autoridad ha decidido dar por aceptada la integración, hoy en día digamos que hay que entender que esa decisión se toma hasta el día de hoy precisamente a esos factores. ¿Y realmente cuáles son los factores? Pues claramente hay terceros interesados que de alguna forma también tienen derecho y tienen total libertad por supuesto a oponerse, que fue lo que sucedió y que de alguna u otra manera fue lo que se presentó a lo largo de este proceso y que por supuesto eso también conlleva a que hoy hablemos de un aspecto fundamental en torno a la intervención o a la posibilidad de que esos terceros interesados intervinieran en el proceso, valga la redundancia, porque a la hora, como te digo, no era tomar una decisión de venga viva, habían que intégrase y perfecto, comiencen a operar. Realmente había un trasfondo, digamos lo importante, que había que pensarlo, que había que, digamos, revisarlo y que por supuesto, como te decía al inicio, conlleva muchos aspectos no solamente de la normatividad nacional, sino también de la normatividad internacional. Entonces, realmente el plano de lo que sucedió en ese episodio de la integración es, lastimosamente, hubo mucho de análisis y hubo mucho precisamente de esa revisión concienzuda por parte de la autoridad en aras de lograr una decisión en materia, digamos, económica. Entonces, hay ahí un punto muy importante y es que, lastimosamente, si bien es una decisión que tomó tiempo, consideramos que era una decisión que no era fácil de sacarla al público, de proferirla, y que no era una decisión fácil precisamente por todos los componentes que tenía y por todos los actores que estaban interviniendo en el mercado principalmente y que, por supuesto, hoy en día estamos viendo que esos actores son quienes están de alguna u otra manera también diciendo, por favor, téngannos en cuenta y por favor, veamos que el sector es un espacio de desarrollo de libre competencia. Jesús, ya para empezar a cerrar este chévere, pensaremos alta la pregunta del millón que a muchas personas les queda después de conocer que finalmente Avianca y Viva pudieron unirse. Obviamente hay unas condiciones al respecto, que también es importante esperar a ver qué ocurre porque también hay, si no se van a apelación de otra aerolínea en proceso, que también hace parte de todo lo que está ocurriendo. Pero una vez salga esto, ¿solucionamos los problemas del transporte aéreo en Colombia? Ojalá fuera así. Realmente el tema tiene mucho de largo, mucho de ancho, pero yo creo que acá es importante hacer un llamado a la calma y yo creo que acá hay que decir algo muy importante y es que si bien en el papel parece que el sector es de esos sectores débiles o que se quebranta muy fácil, por otro lado tenemos que es un sector muy fuerte y que es un sector que se ha visto que puede lograr un repunto importante si se toman unas medidas y si se otorgan una serie de medidas que logren que por supuesto la cara y el panorama del sector cambie. Claramente el trabajo que se hace desde las autoridades, desde las compañías, desde las organizaciones y de las asociaciones como la nuestra es lograr por supuesto que lleguemos a un buen término en donde por supuesto estos episodios no se repitan. Decir que no se repita o decir que de pronto no se vuelvan a presentar realmente sería jugar un poco con la incertidumbre porque realmente como todos los sectores económicos siempre tienen crisis pero realmente este es un sector fuerte, es un sector que de alguna u otra manera pues si bien tenemos el episodio y el antecedente de la pandemia es un sector que todos los días busca medidas, busca salidas, busca fortalecer su operación y por supuesto su ubicación en lo que es la parte económica de un país. Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este chévere pensar en voz alta y por hablarnos también con mucha sinceridad. Hay cosas que uno como usuario quisiera escuchar de que sí, ya después de esa unión pues literal la frase la paz mundial con el tema del transporte aéreo pero todavía falta mucho para poder entender y para poder además solucionar problemas que dejó la pandemia no solo en este sector sino en muchos otros. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias Alejandra por el tiempo, por el espacio y por supuesto como lo decía el mensaje de calma y de serenidad ante el sector y que por supuesto esto poco a poco vamos a ir repuntando precisamente en beneficio de la economía del país. Así llegamos nosotros al final de este chévere pensar en voz alta esperando que ustedes también hayan logrado solucionar muchas de las dudas que tienen o que tenían en torno a lo que está pasando si se han visto afectados, si no se han visto afectados pero que tengamos todos una idea de lo que ocurre con la crisis del transporte aéreo en nuestro país. Gracias por acompañarnos en este chévere pensar en voz alta y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Chao. 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 ¡Gracias!